No te quiero invitar a una religión, sino que con tu padre tenga relación Aquel que la vida por ti entregó, cuando en él comiences a construir Verdaderamente podrás vivir, tu vida dará un miro de 180 grados Porque él estará a tu lado, guiándote en tu camino Para eso fue que él vino, cuando estés sediento Métete mar adentro en su palabra, que es el libro de instrucciones Para que puedas alcanzar tus visiones Queremos que comiences a hacer cosas distintas y por eso es que Quiero edificarte, que no seas como antes Quiero edificarte, que no seas como antes A través de esta composición te quiero llevar A una decisión que tengas a Dios en el corazón Quieres resultados diferentes, haciendo siempre lo mismo Encerrado en ese abismo, hoy te quiero libertar Esas heridas sanar, es tiempo que te levantes y que comiences a andar Como él lo estableció, es lo menos que puedes hacer Después que en el madero él entregó su ser Quiero edificarte, que no seas como antes Quiero edificarte, que no seas como antes Desde que la J y yo tomamos este paso No existe nada escaso, para lo malo no hay espacio Si hay tentaciones, pero con Cristo la cancelo Y día tras día me renuevo Yo me renuevo, él me hace hombre nuevo Me ha dado este don, lo quiero usar Para tu vida edificar Que a otro nivel pueda llegar No te debes conformar Siempre hay algo nuevo que él te quiere dar Te quiere dar Yeah, yeah Quiero edificarte, que no seas como antes Quiero edificarte, que no seas como antes Es tiempo que edifiques tu casa Que edifiques tu familia Que como joven, tomes acción y reconozcas Que el único que puede edificarte es Cristo Tiego 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 Gracias.